hola amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un gameplay de doom un port recién salido para nuestras vidas es muy similar al doom 2016 la verdad y está muy bueno pueden darse una vuelta por mi canal ahí dejaré el enlace para que se suscriban y estaré subiendo más gameplay de ports y los juegos también en mediafire sin publicidad ahí lo vamos a poder descargar este port de doom solo instalan el vpk y listo a jugar vamos a empezar el gameplay para ver para que vean cómo es la verdad está muy bueno ahorita sólo tiene dos pantallas la versión 1.01 vamos a empezar con la de arriba le damos start y esperamos que cargue así como lo repito nada más instalan el vpk y listo a jugar a jugar esta joyita para nuestras vidas como ya cargó y empezamos los controles responden excelente pueden ver y paramos con el r se mira muy bien la verdad con él le cambiamos de arma y aquí abrimos con cuadro y aquí abrimos con cuadro y aquí abrimos con cuadro ahora y he y oye muy buenos gráficos se mueve mucho este así como ven no es tan fácil pero uno se va acostumbrando poco a poco vamos a empezar de nuevo se ve excelente vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo muy buenos efectos muy fiel al juego de Doom vamos a empezar de nuevo 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 voy a dejar de salir vamos a empezar de nuevo excelentes armas bueno al parecer creo que ya acabamos acá ya se activó la puerta seguimos seguimos ahora vamos a caer uy parece un jefe vamos a empezar de nuevo 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 cada vez se pone más difícil pero está muy jugable la verdad oye está bien no 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 que se suscriban a mi canal y les traeré más contenido para PlayStation VTRA. Bueno, hasta la próxima amigos. Gracias.